¡Mira, espana, esta es su manada! Como una gran manada, miles de mujeres han salido a la calle en toda España en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La marcha más multitudinaria se ha producido en Madrid, donde han terminado leyendo los nombres de las 45 mujeres asesinadas el año pasado. Sobre todo salimos por las que ya no están, por las que no tienen voz, por todas las que agreden, violan, asesinan año tras año con total impunidad. Yo creo que las mujeres tenemos que estar en la calle, pero sobre todo tenéis que estar los hombres. Los hombres que señaléis a otros hombres, los hombres que digáis que no son de los vuestros. Pues estamos porque es el Día Mundial de la Violencia de Género, porque somos feministas y porque estamos hartas de que nos maten. La marea violeta ha inundado las calles de docenas de ciudades españolas y se ha extendido por todo el mundo a lo largo del fin de semana. Con un ambiente festivo, acompañadas de tambores, las manifestantes han exigido que se deje de matar a mujeres por el simple hecho de serlo y han protestado contra las violencias institucionales, las legislativas, ejecutivas y judiciales. Para acabar con el machismo, defienden, es imprescindible una formación con perspectiva de género.